que pasa pues ya lo sé que hoy os voy a enseñar la distancia de ion 4.8 raksan ring esta es la sustituta de la distancia raksan que ahora debido a la catatrofe pues ha cambiado y es solo para un jugador no es para un grupo de 6 raksan está situada en ensar y también en zignea vale en esa de aquí vemos que está aquí al ladito en la parte por aquí aparecemos en la parte izquierda y en zignea pues está vale no la veo porque no sigue aquí desde zignea bueno no pasa nada el caso que quita vale vale bueno vamos ya raksan y vamos a hacerle para que veáis como se hace es muy fácil bueno es muy fácil de hacer pero a la vez muy complicada porque hay unos bichos ahora vale vamos para adentro y a ver a ver qué está se nos da la instancia de raksan vamos para adentro recordemos también que una distancia para partir de la vez 60 vale y ha cambiado pues para un jugador se puede sortar de un set muy chulo muy bueno y a la vez también podemos ordenar otra vez distinta cosilla bueno nos ponen un vídeo muy chulo que he quitado porque puedes saltar copi-ray y pasos de saltar copi-ray en el caso de la distancia vamos a entrar vamos a hablar con el con procura vamos a coger todas las cosas que nos dan vale que importante porque así pillamos también experiencia y vamos a coger también esto que una especie de minas que van a darnos que no van a hacer mucha falta son una mina que hace mucho daño y chupan vida vale la voy a situar pues aquí mismo en el control de uno para que me pille bien ahí ya está y vamos a darle caña vamos a ver qué tal se nos da raksan para uno yo ya le he probado con el gladi sigamos con carayina y bueno a ver qué tal se nos da vale para que veáis como es raksan que me ha tocado vale me han cambiado esto es que depende porque pueda aparecer en un sitio o pueda aparecer en otro yo he aparecido en terror paul bueno pues vamos a poner aquí y vamos a ir a la caña todo todo eso 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 y veis súper 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 así para no tener problema de nada vale porque que la instancia aunque para que me tira no es un poco de pavo así que bueno vamos al día que bueno y 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 pero bueno voy a ponerme aquí esto a ver que vea yo ya sabéis si os veis muy apurados usad la mina eh si os veis me apurado usad la mina toma 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 que te gusta mucho pegarme eh dale mierda mierda a 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 pero bueno porque taparte es muy jodida hay que matar rápido ataca 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 ahí ahí vienen más ahí vienen más no sé que me encantó para poder usar la mina la mina he usado la mina siempre en el último momento y siempre me mata bueno vamos a trabajar a venir para acá para que veáis como son la oleada que son muy jodidas las oleadas son muy jodidas muy jodidas bueno después de mal intento le he podido conseguir es muy jodido si no tenéis alguien de área o si está bien equipado ya veis lo que me ha costado a mi tela pero bueno vamos a ver vamos a ver lo peor es que estoy atando toda la mina aquí 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 bien 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 se viene con el gladi aquí con el gladi si se hace bien pero bueno vamos a ver como sigue esto luego grabaré también con el gladi por si puedo grabar la otra parte si no parece que se que te da alguno pero no bueno no 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 Yo creo que no he cruzado La mierda esta Vamos, se me ha transformado Y este no es al final, ¿sabéis? Voy a ir primero a por ella Y cabrón, no me asorto nada Ah, vale, uff, nada más De ahí transforma el report Vale, esto es de la quest Y vámonos por aquí ¿Aquí es? ¿Por dónde es? ¿Por aquí es? Vámonos por aquí Tampoco por aquí A ver si es por aquí Pues sí, por aquí es Este es el último, vale En esta parte se ve que se le ha ido Una oleada En la otra parte que jugué el otro día En el directo Hay una oleada Esta es el final Así que hay que tener mucho cuidado No es que sea muy complicado Pero tiene una área Muy tonta acá Vamos a darle caña Y a ver que tal se nos da Reviven esto Se ve que el otro es mejor Porque el otro se me dieron más drop Este en esta oleada Bueno, en esta parte de letancia No se ve que haya mucho drop Chulo Muy básico No, dale Podrá posible No, dale No dudéis en usar lo que es La mina Y a ver Vamos a hacer la área Esta toda Toma 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 Vale Ahí va Ahí muere Ya Eso Feo Tomo Toma 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 Vale Este me ha soltado algo En la otra que hice ayer Bueno, que es en el último Cuando me vine por toda vez Me dieron dos cofres Y siempre pillé muchas partes Aquí, pues bueno Es que lo bueno es que podemos elegir Lo que queramos Así que voy a elegir Shine Y uno es para Curar Y otro es para Atacar Healing Boss Lo quiero este Porque te va Y ya veis Aquí uno de los De los nuevos set Que es el set Nasto Nasto Y el Nasto Legionario Y bueno Esto ha sido la instancia De Draxen Ring Es un poquitín Jodidita Si no domináis La área Si no domináis El ataque en área Eh Hay dos Hay dos Otras maneras Para hacerlo Se ve Y esta es una de ellas Eh Allí en el directo Podéis ver Otra de ellas Que nos dan Varia 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 oleada Aquí solo hemos tenido Una oleada Pero más larga Y bueno Esto ha sido todo Ya sabéis que Cuando pueda Traer la otra La otra Área De Rags and Rift Y ya ve que tal ¿Vale? Así que ya sabéis De like y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Pues yo dos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!